Entonces, Ana María Gutiérrez de Núñez, Montenegro. Pero sin leer, güey. Díselo a la cara. Díselo a la cara, dile. Entonces, Ana María Gutiérrez, ¿quieres ser mi chava? Pero dile, lo mueve acá, consentimiento, güey. No le dices a una morra. Quieres ser mi novia viendo al piso. Otra vez. ¡A casa! Entonces, Ana María Gutiérrez de Montenegro, de Núñez, ¿quieres ser mi chava? Claro que acepto. Fernando Francisco Palacios, bracho del Las Torres Fuentes. ¡Ayuda! ¡Me estoy jugando! ¿Me vas a llevar al cine? Sí, hay una nueva película de un tal directo. El profe se la come. Cámbienme ese vocabulario, por favor, ya están en preparatoria. Buenas tardes. Soy el... Ah, ya empezó este aburrido. Soy el profesor. El Conalep no es ser profesor. Era mejor profe Urokodaki. Ese señor ya se jubiló. Ese viejo, ¿por qué tenía que jubilarse? Me caía bien. ¿Qué no dijo que iba a ir a jubilarse a un poter? Soy el profesor Tomioca. Se la come. ¿Tiene alguna pregunta? Díganmela de una vez. Yo, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿A qué hora se va a morir? Esquipemos esa pregunta. La vamos a evitar. Tengo otra. Ya cállese, pinche vieja. ¿Cuántos... Cállate tú. Mira, me está diciendo cosas, amorcito. Por favor. Profe. Este, este de... Profe, la Kimberly nada más está hablando. No se calla la cabrona. Todo el día está... ¡Ve, ve, 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 ve! Nunca se calla. Y luego ahorita se le cayó el borrador y se lo pasé y me dijo... ¡Ay, me lo estás robando! Aquí son chingues. ¿Cómo ve? No hables así de Ana María Gutiérrez. Tontanegro de Núñez. ¡Eh, eh, eh! Por favor, trátense bien. Comportense. No sé. Bien, quisieras tocar estos melones. Por favor, todos abran sus libros en la página 3 del libro de física. ¡Ah, chinga! ¿Cuáles libros? ¡Mi libro! ¡Ey, profe! ¿Qué te diga? Oiga, profe, ¿me puede traer una coca? Es que quiero ver a San Pedro. Espera, me siento mal. A ver, a ver, otra vez. Improvisación, muchacho. No, te bajo puntos. Ahora no te va a pagar los 10 pesos, te va a pagar 9. ¿A usted debes pagar? A él le va a pagar por lo visto. ¿A ustedes les pagan? Ah, ya, entonces me callo. Oiga, profe, ¿me puede traer una coca? Es que me siento mal. Esos morros de primer grado no aguantan. Ah, pinche morre. Oye, oye. Ah, chinga, escucho un pendejo. Oye, güey. ¿Qué pasó? Espérame. Quítate a la verga. Este güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres ser mi amigo o qué? Es nuestro primer día. Oye, no, quítate. ¿Eh? ¿No me dejas ver a la chava? ¿Cómo? ¿A quién? ¿Quién? Está frente de ti. Eh, no seas mamón. Esa es mi hermana, güey. ¿Quieres que te parta tu madre o qué? ¿Eh? ¿Eh? Es que te parta tu madre. ¡Madre o qué? Eh, vente, éntrale, éntrale. Bueno, pues tranquilo, mijo. Pues órale, pues. Sí, morro, morro. Sepárense. Sepárense. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¡Pelea, pelea, pelea! Déjate. Árale, pues. ¿Por qué están peleando? ¡Venle al profe! No, pues es que estaba diciendo cosas de mi hermana. Controles de mocosa. Y mi carnala. No, pero no están admitidas las peleas aquí. Ni siquiera que se... Él empezó, él empezó. Sus hermanas. Él empezó. No, no, él empezó. Él empezó. No me interesa quién empezó. Ahora se disculpan. Tú y tú discúlpense ahora. ¿Le partimos a su madre o qué? ¡Sóra, pues! ¡A la verga! ¡Sóra, güey! ¡Pártale su madre! ¡Sóra, profesor! Dale, Francisco Javier. ¡Un regalito, no tengo tu fe! ¡A la verga! ¡Órale, güey! ¡Oye, profe! ¡Chingado! Voy a renunciar.